Derivado de las fuertes lluvias registradas la madrugada de lunes 17 de septiembre, cerca de 15 colonias del municipio de Jojutla, Morelos, resultaron afectadas por el agua que alcanzó un nivel de hasta 45 centímetros de alto, por lo que brigadistas realizan labores de bombeo y saneamiento. El mismo lunes, 20 brigadistas del Centro de Emergencias y Contingencias Ambientales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable acudieron a brindar apoyo a las familias afectadas para que inundaba las calles y viviendas. Los brigadistas seguirán realizando labores de saneamiento con el uso de 10 bombas para extraer el agua de las viviendas que resultaron afectadas en las colonias Los Arrozales, Emiliano Zapata y Santa María, y en colaboración con personal de protección civil estatal y municipal, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, Bomberos de Jojutla, la Secretaría de Obras Públicas y de Salud del Estado. Además, personal de Cruz Roja Mexicana continúa el censo de las viviendas afectadas en las 15 colonias con reporte de inundación. Notimex. Sac intimate meats. No. Pero, en cada ton tamam vino, perdemos con la clase deатели y la felga. Pero, también nos abuelo con la clase de personas que resultaron afectadas en las esas mismas mensajes en lasFP274 cuartías, las personas sobre elاع� que desearon afectadas en Casa de Exemplar-, etc. Gracias por ver el video